Seguimos con el Campeonato España Frontenis en Guadalajur, Valencia. De rojo Miramar, de azul Valenciano de Natación. De momento 1-3 para Valenciano. Se prevé partido disputado, están aguantando la bola. Y debemos un partido que se puede ir al tiempo en al menos uno de los 2-0. Si no, en los 2-0. Para que sienten ir viva, que teníamos también el bloc. ¡Suscríbete al canal! Eso está siendo un poquito la tónica del partido. Peloteos largos. Una bola se le ha ido antes al zaguero de rojo de Miramar, que le cogió pared y se le abrió al ancho. Y otro buen mate del zaguero del Valenciano. El resto, peloteos largos hasta que se ha rimado alguna bola. Então, se ha rimado con la bola. ¡Suscríbete al canal! Los equipos son de la territorial valenciana. La territorial valenciana es la liga más fuerte de preolímpica de España. Es la más fuerte sin duda. Son 4-1 para Valenciano. Error no forzado del delantero de Mirabal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bola a vueltas. Se nos torba a bombos salarios. Esto es el saque delante. Cesto noble de parte del delantero de Mirabal, que ha sacado la bola fácil, ya que la bola era vuelta. Cesto noble y deportivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues este va a ser la tónica ya lo dijimos al principio del vídeo partido largo que probablemente llegará al tiempo y si no llega al tiempo será porque el equipo que vaya abajo cuando queden un par de minutos empezar a jugar con bolas para intentar remontarlo proponeOO y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Y nuevamente, bola, vuelta.